Por mucho tiempo Por mucho tiempo pensaron que ya estaba LOL En el periodico se anunció que un grupo de turistas se perdió en el Parque Nacional LAL UUUUUU UUUUUUUU UUUUUU Creo que empezamos, ¿no? A ver, para empezar tenemos LOL Ponga el Bigfoot en una RER Que lo meta en una cárcel por decirlo así Y encuentra los turistas Zaras Zaaaaa Me faltaría una LALER Sería de mucha ayuda si tuviera una LAMA Voy a poner una cámara aquí Perfecto Pero Dios mío, o sea, hay redes que no puedo pasar O sea, el puto pie grande está en ¿Entendés? ¿Para qué carajos quieren que lo recogas? Si hay redes, o sea, está en un solo ¿Escucharon esos ojos? ¿Escucharon esos ojos? Es Sí Sí Donde murieron los cuatro turistas A ver, me meto aquí, cierro la puerta Ahora cuando lo vea, le voy a disparar de estas balas Y supuestamente voy a poder saber dónde está Y lo voy a poder ir a seguir hasta el fin del mundo Oh, ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Oh, la puta Disparale Oh, ¿Para qué es esto? Oh, Dios mío ¿Es? ¿Tú es? ¿Sí, tú es? Hacer bien el trabajo, ¿verdad? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.